Bueno, en vista de las situaciones que se ha venido dando en el país con los grupos que ahora están considerados como terroristas, nosotros como Fuerzas Armadas tenemos que intervenir en todo el territorio nacional e inclusive en el Cantón Girón, que es el sector de responsabilidad de este grupo, en donde como Fuerzas Armadas y también como autoridad no vamos a permitir que el terrorismo amedrete, amenace o peor aún ponga en su sobra a la población del Cantón Girón. Necesitamos que ustedes sepan que sus Fuerzas Armadas, sus autoridades a través del alcalde estamos coordinando y estamos velando por la seguridad de la población de Girón para que se sientan protegidos y sepan que tienen autoridades y Fuerzas Armadas que los vamos a cuidar. Por intermedio de esta reunión agradecerle al Teniente Coronel Cristian Suárez y a quien va a fungir las veces de él desde el día de mañana al Teniente Coronel Pozo, agradecerles por la preocupación y sobre todo por tomarnos en cuenta como Cantón Girón para que haya garantía en cuanto a seguridad en toda nuestra población del Cantón Girón. Decirle a la ciudadanía del Cantón Girón que estamos preocupados por su seguridad y que estamos articulándonos tanto con las Fuerzas Armadas como con la Policía Nacional para garantizar el buen vivir de cada uno de ustedes. ¡Gracias!